Vamos a hablar de este jugador que se llama XMRZZ, es un jugador Master de 230 LPs, en 5 contra 5 ya es Grandmaster 241 y es OTP Shaco. Como podemos ver, 378 partidas con Shaco, 65% de winrate, jugador muy bueno, vamos a ver ahora una partida, mientras tanto vamos a hablar de lo que tiene aquí, que vamos a ver que es un jugador agresivo, buen uso de varón, buen farmedor, de lo mejor con Shaco, que de alto, ladrón épico, buena visión y buena racha. Top 4 Europa y del mundo 14, yo es de los que vi que más winrate y partidas tiene, vale, en comparativa, así que eso es lo que tengo que decir, y ahora vamos a dejar esto de aquí, digamos, esto y esto, vamos a ver. Vale, va con lluvia de cuchillas, como podemos ver, bueno, un segundo, a ver si así va, coño. Vale, empieza a furular, vale, furula el stream, furula, vale, empezamos. Lluvia de cuchillas, impacto repentino, colección de glóbulos oculares, cazadores de tesoros, leyenda de presteza, golpe de gracia con 10 de velocidad de ataque, 5 de daño y 6 de armadura, vale. Como vemos, hay un Asejuani contra un Kenen, después Wukong y Shaco, Korki y Yasuo, Aseiani contra Kalista y Llu, vale. Vamos a empezar a hablar de lo que se suele hacer con Shaco, vale, que sería, empezamos con dos cajas, una aquí, otra aquí, otra aquí, vale. A partir del segundo 50 empezamos a colocar las cajas y así furularía, vale. La idea, empiezas el raid mientras las cajas van haciéndose los pájaros, el pájaro grande va a chocar contra esto, por lo cual va a seguir perdiendo vida y vas a poder smitearlo rápido y acabar con estos dos campamentos muy rápido. Llegar golems te lo haces, después vas arriba, te limpias todo esto, cangrejo, gank, myth o gantop, o si no siempre puedes ir a invadir, vale, dependiendo de donde sea. Vamos a pasar esto un poquito rápido, vale. Voy a llevar esto con cámara manual. Un segundo, cámara manual. Y vemos que Shaco se hace esto todo, ¿no? No smiteó, vale. Seguramente va a ir a invadir y así, pues obviamente con ese smite, pues siempre lo tiene más fácil, ¿no? Y ya veis, esto en caja última se la hace, vale, todo. Ahora va directamente a lobos, llega lobos, caja aquí y ward aquí. Este ward nos permite saber si el jungla viene de la parte superior, así que no debería pasar nada, ¿vale? Ahora llega blue, se hace el blue, aparece Wukong en bot y aquí se llama la primera sangre, ¿vale? El Wukong aquí gastó flash. Mientras tanto tenemos aquí Shaco. Ahora Wukong va al cangrejo. Se pegan. Buena caja, si le llega a meter el stun a la kill. Y aquí lo que tiene que hacerle Shaco es pirarse, porque no tiene vida suficiente, se come la caja, le pone la siguiente, pero termina muriéndose, ¿vale? Y ahora vamos a poner esto por aquí y paramos aquí Shaco y a partir de ahora seguimos ya al Shaco, ¿vale? Porque esto todo nos lo habíamos visto ya cuatro veces y ya está hasta los huevos, ¿vale? Ahora va a hacerse toda la parte superior, que aún está a level 1. El Wukong ahora mismo también tendría que estar por esa zona, así que tienen que tener cuidado cuando subáis a hacer el blue, por si acaso lo voy a invadir o algo. Y cangrejo de arriba, ¿vale? Pues no pasó el Wukong por ahí. Y ahora el truco es bugear al cangrejo con la caja y entonces te lo haces rapidísimo. Wukong está en la zona de los golems, se va a hacer ahora Shaco el blue. Siempre buscamos la espalda de los campamentos de la jungla para poder hacernoslo más rápido, ¿vale? Y de momento todo guay. Vamos viendo. Lo importante es siempre buscar la espalda. El Wukong ahora pues podría intentar invadir al Shaco, si no, no sé qué va a hacer. Shaco tiene smite, gasta el smite. Cuidado que puede caer gankeo sobre el kenen. Va a tirar una cut desde esa zona para caer aquí, supongo. Cuando termine de pushear ahí el kenen. Vale, vemos ahí la cut. Bon stun. Caja. Prender. Y se muere el kenen. Primera kill para nuestro Shaco humla, ¿vale? Vemos que esto está bugeado ahora, eh. Ya llevo una kill. Lo vamos a hacer así. Vamos a poner otra vez estas otras puntuaciones. Sí. Ahora ya se ha desbugueado. Vuelve Kenen con TP. Aquí Shaco le está ayudando a pushear porque ese Juan lo tiene más difícil por el hecho de que es un rango, ¿vale? Los rangos suelen farmear mucho más fácil. Entonces, ahí empezamos, ¿vale? Ahora vaqueo. La kalista ya va 3-0-1. Wukong 1-0-1. Y vamos a ver cómo remonta este jugador o TP Shaco la partida porque está realmente muy difícil, ¿vale? Muy difícil. De momento tiene blue. Le van a hacer dentro de poquito ahora los red. Le estaban haciendo ahí sus golems. Y vamos a ver qué pasa. En principio Wukong debía estar por esa zona. Ya vemos que le está cayendo la de Dios a la Bodlin. Un Ashe, Annie y Rometeron es muy buen combo. Y vamos a ver ahora qué pasa. En principio... Acabo de conseguir la visión de un Ward. La caja es muy buena para esos campamentos así de varios monstruos de la júmula, ¿vale? Realmente si quieres farmear mucho con Shaco te hace la Tiamat y te haces ahí una build más... Verdug de Kraken... Bueno, Verdug de Kraken con Hidra Titánica. Y lo que te haces después es Full Tank para poder aguantar bien, meter mucho. Lluve de cuchillas para aplicarlo con el clon. Y ahí le va a caer a la Lulu. Se lleva la kalista. Y ahora se muere la Lulu. Que deja la kill para que la Bodlin vuelva un poco a la partida por lo que podemos ver. Y ahí justo ya ve que está el Yasuo. Está buscando hueco para ese Drake. Como podemos ver, saca la ulti para hacerse el Drake. Mientras no están sus compañeros lo mejor que puede hacer es eso. Aunque no sé por qué tardan tanto en ir a ayudar, la verdad. Vale, y con esto... Primero dragón de la partida para el equipo de Shaco. Con esas dos kills que consiguió, más la asistencia, consiguió sacar ese Drake. Ahí. Y ahora va a ir hacia la zona de Top. Y vamos a ver qué pasa. En principio Wukong puede ir a Heraldo. Y un poco más, vale, en este momento. Se hace Lobos. Se hace Rana. No sé si estará el Wukong haciéndose ahí. Desactivamos el Nieuble de Guerra. Wukong en Heraldo, como podemos ver, vale. Tenía razón ahí nuestro Shaco. Pero cuidado porque... Se la puede liar al Wukong. Y curiosamente esa caja no se activó, eh. Qué random. Pasó bastante tiempo por encima de ella. No es muy normal eso. Y ahí muy bien el Shaco, volviendo a hacer la Empieza de Jungla para poder ayudar a su equipo. Un básico cada uno, más la caja. Ya podemos ver que se los hace a todos, ¿no? Un básico a todos, tal. Siempre buscando la espalda, vale. Y arreglado. Vamos a ver ahora qué hace. Seguramente va a gankear Miss. Tiene toda la pinta. Bueno, no va a invadir. Va a invadir. Vamos a ver qué hace. Se va a hacer Blue. No tiene Wards. Pero tiene Smite, así que en principio no debe de tener problema. Y ahora, cuidado, que puede caer gankeo en... Lo que viene siendo bot. Cangrejo, listo. Vale, está Blue ahí. Pilló el Wards, por lo que son 20 dólares. Y... Ahí, espérate. Vamos a darle para atrás porque estoy seguro de lo que... Sé lo que pasó ahí. Vamos a quitar la Niebla de Guerra. Y quiero que veáis... Lo que pasa con Kalista. Le metió una Q y le pasó todas las lanzas al tío. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Flipante. El que juega bien Kalista... La puede ligar increíblemente fuerte, vale. Vamos a quitarla aquí. Vamos a pasar. Eso era para verlo. Eso era para verlo porque es flipante lo que puede meter una Kalista. Llamar 6-2-3. Para que pierdan esta partida no sé qué tuvieron que hacer. Porque es raro que con esa diferencia no se pueda ganar. Por encima el Wukong va bien. Que es de los claves porque seguramente es el que más se tenga que meter hacia la gente. Ya vemos por aquí. Y ya se hacen los golems también. Va hacia arriba. Tiene aún por hacerse los lobos. Y ningún objetivo disponible actualmente. Vemos que a Leraldo le faltan 3 minutos aún. El dragón igualmente. Así que es momento de mirar para algún gank o algo cuando acabe esta limpieza. Incluso para vaquear, ¿no? Pero como podemos ver en tema de oro, tampoco es que tenga tanto en el bolsillo como para poder vaquearse. Así que o va a invadir o intenta hacer algún tipo de gank en alguna zona del mapa. Tiene pinta que va a ir por sus pájaros. Heraldo en bot, así que va a ir a ayudar al top. ¿Por qué? No se como un goño puede perder esa partida. Y kill. No se si tiene tp. Le deja todo el farmeo a la Sejuani, como podéis ver. La caja focusea siempre a la torre, ¿vale? Importante ese dato. Y a mayores, la torre focusea siempre a la caja, ¿vale? Por cual si la pones, nadie le pega, obviamente, va a empezar a tanquearse la caja antes que tú, ¿vale? Eso es importante. Ahora bien, si vais a hacer un diveo, mandéis la caja abajo a torre para que tanquee ya por vosotros, os vais de culo, ¿vale? Va a seguir focuseándose vosotros, no hay problema en eso. No resetea torre. Ahora están todos en Drake, como se puede ver. Está ahí el Corki, vamos a mirar qué está pasando. Vale. Va a llegar a Shaco. Hay tp en la torre de Mis. Vale. Empieza la pelea. Llega Yasuo. Vale. Se empiezan a pegar. El equipo rojo consigue tal. ¿Dónde está el Shaco? Vale, el Shaco está aquí. Que de la copia le está pegando a la Lulu. Vale. Vale. Quedan de momento... La caliza se murió y Wukong también. Que son los que más ventaja de oro llevaban. Así que, vamos a ver quién se lo llevó. Tiene pinta que o el Corki o el Shaco también. El Shaco ahí coincido aquí. Que vino bien, que vino bien. Lo mal es que ahí se llevan Drake. Pero bueno, no pasa nada. Porque acaban de conseguir dos set downs bastante importante. Ya vemos que en la gráfica de oro pasa de 25.9 contra 29.4. Y antes seguramente había mucha más distancia en tema de oro. Vale. Vemos realmente que la clave va a estar en la partida de si consiguen parar ese combo Wu con Yasuo. Igual que la Kalista, ¿no? Que puede jorobar bastante. En ese sentido. Vale. Ahora toca Rana. La botlane ahora mismo tendría que estar en Miss. El top en bot y el Miss en top. Vale. Esa sería la situación idónea. Ya vemos que el equipo contrario supo moverse antes. Por lo cual consiguen la presión antes. Y pueden ir a otra a cualquier lado del mapa ahora mismo. Seguramente están colocando misión. Están por aquí ahora mismo. Vale. Las ejuanas se tienen que marchar porque acaban de pushear el equipo rojo. Y así sigue en bot. Esto es bastante malo porque así no consigue la presión. A pesar de que sea como lo mejor, ¿no? Digamos. Tú te pones a pensar. No, es que la cabeza me voy a chotear ya. Pero es mejor que estés aquí porque la línea es más corta. Si tú te dedicas a pushear. Siempre vais a rotar dos. Y ellos siempre van a rotar dos. No es como si rotan dos y yo roto solo, ¿no? Siempre va a ser peor. Llega el corke otra vez a Miss. Lani o va a Miss o si no F. Están haciéndose el heraldo. Buena rotación. Ulti de la Lulu. W en el Shaco que tiene que gastar la ulti. Y consigue la kill con la E. Ahora tiene que meter aquí el clon de Shaco para tanquear torre. Bueno, va directamente por el cannon. Muy buena. Vamos a tirar torre. Vale, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el Shaco. En principio ahora mismo sin la W no se puede meter ahí. Sin la ulti tampoco. Debería andar mirando más. Vale, va a hacerse los pájaros. Sorprendente. Están yendo hacia la Sejuani. Aquí vemos que muy buena play por parte del equipo. Más que realmente solo de Shaco. Y vuelven a retomar un poco más de la partida. Ahora 31-32 de oro. Vale, así que vemos que... Parece que no, pero regalar subdowns es lo que hace que realmente la gente se recupere en la partida. Porque si esa Kalista no se muere y termina pegando y todo eso... Es la clave más que nada. Y ahora... Vamos a ver qué pasa. Se va a farmear ahora la wave. Vale, y fumaron la caja al minion gordo. A pesar de haberla colocado. Sorprendente. De lo que hoy en día es Shaco. Antes con eso tuviera farmear la wave yo creo. Pero no sé. Me raya, me raya la cabeza a veces lo que pasa con Shaco. Vemos que tiene un buen farmear. 113 respecto a la Woon. Esa es una solución. Pero en tema de oro vemos que... No, nada. Shaco va por delante. ¿Por qué? Porque ha conseguido pillar bien las kills y todo. A pesar de que llevan el mismo número de kills y asistencia. Lleva un 5-2-1. A fin de cuentas son... Una aportación de 6 kills al igual que Woon. Pero Shaco el hecho de pillar shutdown es lo que hace que vaya por delante de oro. Vale. Vamos a ver ahora qué pasa. No hay Drake ahora mismo. Va a ser en 30 segundos. Así que... Vamos a ver cómo guardé el equipo de Shaco. Vale. Parece que quieren hacer ahí una jugarrilla de estas raras. La Sejuani tiene TP. Por lo cual debería de estar atenta. Viene por ir a Lulu. Buen golpe. En principio... Al final la caliza la termina safando. Y lo que están haciendo es plantear... Un zoneo para poder pillarse ese Drake. Vale. En principio deberían porque... La caliza ya ha gastado ulti. Por lo cual la iniciación no es tan fácil ya. Vale. Woon va directamente a por la Sejuani. Que es lo que tienen que hacer. Igual que Erkennen. Y vamos a conseguir una... Una kill seguro. Pero Drake para el equipo de... Shaco. Vale. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver cuánto oro tiene. Tiene 398. Sigue farmeando entonces. Y el truco ahora es básicamente... Jugar tranquilo. Farmear. Incluso intentar pillar más... El... Tema de la... De la otra jungla más que de la tuya. Porque así... Siempre vas a tener la opción... De poder caer... Sobre una línea que esté presionando. Vale. Muy clave... Realmente el movimiento de... Super... Bueno... De... Jungla y... Los que están en mid en ese momento. Ya sea el mid laner... O... La botlane. Vale. Es muy clave saber moverse bien. Porque eso... Es lo que hace que las partidas se acaben muy rápido. ¿No? Porque si caéis... Tres en una línea... Ya sea de dos... O de uno... Va a ser una superioridad bastante grande. ¿No? Entonces siempre es... Muy importante saber moverse en el mapa. Vamos a ver ahora... Si hacen los lobos... Si atento por si alguien manda un mensaje. ¿Vale? Si estáis invitados siempre... A mandar ahí un mensajito. Por si alguien quiere. Básicamente. Y de momento... La partida... Con más calma. Porque aún falta bastante para el tema del dragón. ¿Vale? El Baron Asher ya está. Pero... Si no hay una superioridad ahora mismo en el mapa clara. No se puede llegar a hacer. Vaqueo... Lo veo inviable. Porque tiene 700 solo de oro. No le va a llegar a nada. Podría determinarse ese ítem que tiene ahí. ¿No? Que sería... Un ítem de la talidad. Seguramente va a ser... Que tiene... De momento colmillo. De serpiente de Lactar. Pues recordadora. Seguramente se quiera hacer. Vale. Van a quitar el primer ward. Ahora están amenazando con ese Nashor. Lo que quieren hacer es... Una pillada a alguien. Ya sea... Ya sea... A Yasuo. Ya sea Kalista. Realmente los que hay que matar. 100% es Kalista. Y después Yasuo. Porque Wukong va. A levantar a la gente. Que esa es la idea principal. Kennen va a pararlos. Y Lulu. La función es salvar a sus hipercarres. Que ya son Yasuo o Kalista. Un baile de la muerte en esta partida. Puede ser muy rentable. Porque es el mayor parte del daño. Va a ser por ahí. Después también Malmortius por el Kennens y tal. Pero ya. Realmente. Un baile de la muerte. Y ya te puede salvar mucho la partida. ¿No? Ya vemos que Shako al final con las cajas consigue mucha visión. Vale. Vemos que está ahí Lulu. También está... Wukong y Kalista. Vemos que se come... El stun. Vamos a ver ahora que pasa en la pelea. Es a Kalista de la que hay que hacerle focus. No tanto al Yasuo. El Yasuo a lo que pierde la ulti y ya está. Y ya vemos que... Ahora mismo hay opción de... De Nashor. Diría yo. Vale. Vamos a ver. Consigue meter un buen stun ahí. Primero aquí. El segundo kill. Muy buena doble ahí. Y ahora... Es Nashor. Si lo hacen bien es Nashor. Consigue en Zafar. Es Maita azul. Mata el Shako al... Al Yasuo. Y ahora va a ser... Nashor. Es Nashor porque ya está ahí la... La Ashe. Seguramente se va a hacer pájaros para recuperar vida. Vale. Pájaros para recuperar vida o no. Bueno no. Va a vaquearse. Comprar. Y... Si. Es buena idea. Ahora mismo vaquearse la verdad. Por esa cantidad de oro. Y ahora Recaudadora. Con Recaudadora ahora mismo las kills van a ser mucho más fáciles. Tanto con la E como con los básicos. Así que... Va a ser bastante interesante. Vale. Listo. Vale. Va a haber dragón en 40 segundos. Tienen bastante buena visión del Nashor. Creo que van a caer en... Zona de... Bot. Vamos a ver que pasa. No se que... Vale. Lash está en topo ahora mismo. No me parece el mejor movimiento. Pero bueno. Hay que seguir siempre la... La senda del farmeo. Vale. Siempre es de lo más clave. Tienen que empezar a guardear esa zona. Quitar visión del enemigo. Vale. Muy bien ahí el Shackle. Contraudando esa zona. Con las cajas también. Y ahora pues... Supongo que empezarán ese Drake. En 3 segundos. Van a Nashor. Van a hacerse el... El dragón. La Sejuani. Mientras ellos van a pelear ese Nashor. Voy a quitar la niebla de guerra. Porque aquí ahora... Esto yo creo que ya es más clave que cualquier otra cosa. Queda muy poquita vida. Se hace en el Nashor. Pero... Si no lo plantean bien. Puede morirse ahí. Nada. Se va a morir ahora la... Annie. Y con eso ya está. Vamos a ver si van al Drake. El Drake tendría que caer ya. Vale. A uno de Alma. Regalaron un Nashor por ellos. Así que no me parece tan mal. Ahora tienen que poder defender. Cuidado que el equipo rojo podría acabar ahora mismo. Vale. Llego por ahí Shaco. Ahí fue un básico solo. Si. Fue un básico solo. Si. Fue un básico solo. Vale. Consigue meterle... El combo entero. Vale. Cuidado ahora con el Corki. El Kennen Salmos está por esta zona. Vale. En cuatro minutitos hay... Dragón. Y eso va a ser la clave de la partida. Así que ahora vamos a ir. Un montón de mapa. Vamos a volver a ponerlo aquí. Vamos a darle un poquito de brillo a esto. Va a hacerse la jungla. Limpiar. Va a montar este Nashor. Ya vemos que le monté ninguna kill. No debía pasar nada. Pelea otra vez. Vamos a matar al Kennen. Vale. Fácil. El Kennen ahí. Vale. Si. Como siempre lo digo. Cuando tienes Nashor para que vas a la jungla. No te hace falta. Aunque presionéis todo juntos una línea. Ya está. Ahora es tan fácil que... Pushen. Ya está. Se lleva a la torre. Farmeo. Y con Nashor no creo que quede mucha gente. Listo. Fuerzo. Y en nadita. Ahí Drake. Vale. Lo siento que estoy poniendo ahora la partida así. Pero... Me parece que va a ser mejor. Porque más rápido ahora esta zona. Así que va a ser más lentilla. Vimos una teamfight en rápido. Lo sé. Pero bueno. No debería producirse esa teamfight en principio. Pero como es... Al final una solo Q. Es lo que tiene. Vale. Vamos a esperar un poquito más. Va a haber vacío. Si. Vale. Vale. Este Drake va a ser muy clave. Si se lo hacen. Y un por encima consiguen. El... El Drake ya les da opción. Hacerse el Nashor. Porque significa regalar una teamfight. Un por encima va a tener mucho daño. Para el Ashe le viene genial. Para el Korki le viene genial. Para el Shaco le viene genial. Y ahora vemos que... Entre ahí el Kennen. El Wukong está invisible. Y se terminan llevando a todos en la teamfight. Muy listos en el hecho de llevarlos a... A las cajas de Shaco siempre. Porque eso es lo que hace que las teamfights siempre se puedan ganar. Y ahora directos a Nashor y me imagino yo. Hoy no van a acabar. Vamos a ver. Vale. Van a tirar. Torre. Inhibidor. Y ahora va a Nashor. Y ya está. Y con esto listo. Ah. Le robaron el Nashor. Pues básicamente. Les va a retrasar más la partida. Vamos a darle para adelante que esto. Vale. Farmeo. 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 Pum 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 pum. Vale. Y se muere. Realmente por presionar demasiado. Nada. Esto lo vamos a pasar rapidísimo. Me he sacado. ¿Qué pasa mía? Te pego ahí. Te pego ahí. Ay. Y vamos aquí. Que es el dragón anciano. Vale. Vamos a darle para atrás. Venga. 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 Señorilla. Ya despertaste. Vamos a volver al Shaco. Pin. 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 Y listo. Vale. Vemos que se están peleando. Esta va a ser la pelea final. Porque es de dragón anciano. Consigue la kill. Vuelve a matar. Cada uno son muy poquita vida. Y con la recaudadora. Colmillo de serpiente. Draghtar. Lord Dominic. Y. Ángel guardián. Pues se termina haciendo todos. Y con esto. Y esa cosa se hace a todos. Y vamos a ver qué hacer. Empezará el anciano. No creo. No le da el solo. No le da el solo. No le da el solo. Le da el solo. Va a forzar. Se lo da hecho. Vamos a comprobarlo. Va a estar muy límite. Y se lo termina haciendo. Vaquea. Y van directos a Nashor. Para forzarles a pelear. Y si no pelean. Pues van a tirar la base. A base de puro Nashor. Final. Partida en la que si protegen a la Kalista. Pues terminaban ganando. Pero no supieron tirar las cartas. Y terminaron muriéndose. Y ahora ya estallan todos con Nashor. Y se acabó. Y ahí se va a comer eso. Y se muere. Y con esto. Pues yo creo que ya acabaron. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Tira torre. Tiran todo. Y acaba. Y con esto. Ya hemos visto la partida. Realmente lo que quería ver. Era un poco early. Como hacía en las jugadas. Del inicio. Y ahora mismo. Ya vemos que. Por algo es. Uno de los. Rangos más altos. De Shaco. De lo que viene siendo. Nuestro servidor. Siendo el top 4. De nuestro server. Y siendo el. Top 14 del mundo. Role. Lo he. Lo he. Lo he. Lo he. Lo he. Depende. Meó. Moara quinta. ¡Suscríbete al canal!